Grupo Especial Migratorio realizó operativos de control en la Plaza de Mercado de Arauca. También inspeccionaron hoteles y residencias en la capital araucana. El Grupo Especial Migratorio GEN realiza operativos en la Plaza de Mercado del municipio de Arauca para verificar que personas de nacionalidad venezolana no estarían comercializando productos de contrabando. Se programó con el Grupo Especial Migratorio, articulado con todas las instituciones, un operativo, una actividad alrededor de la Plaza de Mercado donde se está haciendo control de las personas extranjeras que están desarrollando actividades informales e ilegales. También ese grupo viene inspeccionando los diferentes hoteles y residencias de la capital araucana. De igual manera se intervino una residencia que hay en ese sector dentro del programa que estamos adelantando con la Policía Nacional de verificar la legalidad de todos los hostales, los hospedajes, las residencias y los hoteles y verificar la salubridad, la parte higiénica de cada uno de los hoteles. Ya hemos intervenido alrededor de cuatro hostales y residencias en el municipio. Se han cerrado algunas porque realmente no cumplen con la parte sanitaria. Esta mañana se intervino una que está en ese sector, pues la verdad es que cumplía con las normas mínimas de higiene. Sin embargo, sí se encontraron algunas personas venezolanas habitando en esa residencia sin contar con los documentos legales y estas personas, pues obviamente migración, las envían nuevamente hacia Venezuela en su calidad de inadmitidos. Según el funcionario, los operativos continuarán en esta zona de frontera. Sí, claro, es una programación que tenemos permanente con el Grupo Especial Migratorio donde participa la Alcaldía y todas las entidades, tanto Bienestar Familiar, Migración Colombia, la DIAN, la Polfa. Bueno, esto es una actividad interinstitucional que se viene desarrollando con el fin de contrarrestar la delincuencia, contrarrestar la ilegalidad y darle tranquilidad a la comunidad en el tema de los delitos que se vienen incrementando. El Grupo Especial Migratorio continuará con los controles en el Departamento de Arauca.